Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. El gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García Sepúlveda, anunció la construcción de una segunda presa rompepicos en la zona de la Huasteca, y prometió que la obra estará concluida en un plazo de un año, mediante inversión de 700 millones de pesos. El gobierno de Nuevo León dio a conocer el anteproyecto de la nueva presa rompepicos que estará a la altura del ejido divisadero, y que tendrá una inversión de 700 millones de pesos. El vaso de concreto compactado con rodillo y concreto reforzado tendrá 173.66 metros de longitud y una altura máxima de 78 metros y estará a unos 14 kilómetros de distancia de la presa rompepicos, según explicó Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana. La actual presa rompepicos ha regulado avenidas en dos ocasiones con llenados parciales, los cuales provocaron desfogues sin descargas del vertedor. El primer llenado fue en julio de 2005, originado por el huracán Emily, y el segundo en julio de 2010, es la primera vez que a mí me toca ver, porque cabe señalar que yo nací en Santa Catarina, estoy creciendo en Santa Catarina y muy seguramente voy a morir aquí también, pero hoy por primera vez veo a la Coordinación Federal, la Coordinación Estatal y la Municipal con una agenda muy puntual en el resto del territorio de Santa Catarina, que es en este Parque Nacional Cumbres, que es específicamente aquí en la Huasteca. Por primera vez, años y regidores síndicos de Santa Catarina, no me dejarán mentir, durante años no hubo una coordinación tan puntual como la que hoy hay, encabezada por supuesto por el gobernador, donde acerca al gobierno federal, donde acerca al gobierno municipal y se ponen a trabajar hacia el interior del Parque de la Huasteca, en el interior de esta sierra, en muchas cosas, en materia de movilidad, en materia de espacios públicos, en conservación de la flora y la fauna y por supuesto ahora en la retención, en la captación del agua, que es muy importante el día de hoy. Entonces, aquí podemos decirles que empezamos trabajando con la parte de levantamientos topográficos, con la aerofotograficometría, con la generación de ortofotos, con el análisis puntual de los puentes, de las calles dentro de Monterrey, para poder tener el marco donde íbamos a trabajar sobre el reto de las características de cómo manejar una avenida de agua dentro de la zona metropolitana de Monterrey. El siguiente trabajo que correspondió a este estudio, fueron los estudios hidrológicos e hidráulicos de la zona. También vimos la parte correspondiente a la carga hídrica de los acuíferos, que es una parte importante, las pérdidas de suelo, el estudio de factibilidad, que obviamente, si no tenemos las autorizaciones de las diferentes entidades federales, como es la Secretaría de Hacienda a través del estudio socioeconómico, no tendríamos posibilidad de dar para adelante el proyecto. Se hizo también análisis de uso de suelo y tenencia de la tierra. Y sobre todo, el punto más importante es la planeación estratégica de acciones para poder llevar a cabo la obra que necesita Monterrey para proteger de avenidas. Un punto que además fue fundamental fue tener en cuenta el impacto ambiental en la zona. Entonces, también desarrollamos el estudio de impacto ambiental, precisamente para corresponder a todas las inquietudes que se han generado a lo largo del tiempo con respecto a las presas. Aquí les podemos decir, la selección que se hizo, bueno, en el caso de las presas hicimos tres análisis muy detallados. El primero correspondió a la presa Corral de Palmas, que tenemos aquí a nuestras espaldas, porque había muchos cuestionamientos del funcionamiento de las mismas. Se revisaron con todas las herramientas tecnológicas existentes y pudimos llegar a definir que la presa tiene estabilidad, tiene los factores de seguridad adecuados y únicamente se están proponiendo algunas acciones con objeto de tener una mayor protección sobre la gente que la visita. Y sobre todo, el poder limpiar algunas áreas en que en caso de una avenida nos pudiera generar algún problema hacia aguas abajo. La segunda parte de nuestro trabajo fue la selección de qué sitios eran los más adecuados para poner dos presas lompepicos más. Hicimos un análisis muy exhaustivo, recorrimos la cuenca desde el sur hasta el norte, al oeste de la misma, precisamente para tratar de ubicar los mejores sitios posibles. Bajo este esquema encontramos dos sitios muy adecuados, uno es el proyecto de la presa Divisadero, el cual pueden ver aquí las características generales, y el otro fue el proyecto de la presa Pico del Águila en la parte occidental de la cuenca. Un punto que resulta fundamental, el resultado de nuestros análisis geológicos, de estabilidad estructural de cada una de estas condiciones, es que nos da la seguridad de que los anteproyectos nos están llevando a la mejor condición de cómo manejar el agua, en el caso de una avenida en la zona, incluso para un evento, que como ustedes saben, un evento con periodo de retorno de 10 mil años, que es como se diseñan las presas, nos permitiría poder proteger a la zona metropolitana de Monterrey, y obviamente todo el entorno, desde aquí hasta la zona metropolitana. Presas rompepicos, como ya lo decía aquí muy bien el ingeniero Arturo Jiménez, tienen una función fundamental en hacer que los riesgos de una avenida relámpago provocada por un huracán o unas fuertes lluvias generen afectaciones mayores en la ciudad, prolongando el periodo de escurrimiento. Si el agua iba a escurrir en 24 horas, pues con la presa va a rompepicos, pues a lo mejor va a escurrir en 72 horas. Y entonces el volumen que escurre, pues es la tercera parte. Y eso es la finalidad de estas presas. Cuando el gobernador nos comentó sobre la seguridad que enfrenta la ciudad ante avenidas, pues inmediatamente se convocó al Comité de Riesgos Hidrometeorológicos de la Secretaría y se plantearon este tipo de alternativas. Entre esas alternativas se comentó que se iba a solicitar la limpieza del río por lo inmediato que pudiera implicar una avenida. Afortunadamente, en el caso de la seguridad, desafortunadamente para el caso del llenado de presas, no ha llegado un huracán, pero no podemos dejar de prever la venida de un huracán similar al Alex. Entonces, por eso es que nos pusimos a trabajar desde hace seis meses que se encargó este estudio, que es un estudio muy completo y que nos permitirá empezar la licitación como proyecto integral. O sea, nosotros ya con esto podemos hacer la licitación obteniendo los permisos de Conagua y entramos en la licitación de una presa. El estudio contempla toda la cuenca, entonces el estudio contempla la construcción de dos presas y también la solución hidrológica de la cuenca del Oíspo, que es todo lo que cae en el río Santa Catarina. Todo eso incluye el estudio. Pero dentro del estudio, lo que es más rentable socialmente es hacer la presa divisadero, porque es la que retiene mayor cantidad de flujo y achata ese pico de agua que pudiera generar muchos problemas de inundaciones en el área metropolitana de Monterrey. Esta presa divisadero sería muy parecida precisamente a la presa Corral de Palmas, de las mismas dimensiones prácticamente, y nosotros haciendo una estimación de lo que costó la presa Corral de Palmas y trayéndolo a valor presente, todo ese costo estaríamos hablando de entre 600 y 700 millones de pesos. Falta, obviamente, hacer una licitación que vamos a invitar a las constructoras de Nuevo León, que son todas muy profesionales, para que trabajen en este proyecto. Al mismo tiempo, vamos a aprovechar que hay una comunicación desde esta presa Corral de Palmas hasta, digamos, hasta la base de la presa divisadero. Hay forma de llegar por vía de un camino para construir una ciclovía y que también pueda servir al mismo tiempo para que la población vea los beneficios y la magnitud y la belleza de esta sierra, así como nos lo instruyó el gobernador Samuel García. Hemos estado estudiando que el río Santa Catarina se convierte en épocas de lluvia en uno de los ríos más rápidos y violentos del continente. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si toda la Sierra Madre, pues ahí es donde se capturan las nubes, la lluvia y llegan esas bajadas impresionantes de agua. Como decía Juan Ignacio, gracias a esta rompepicos pudimos mitigar Alex, Emily, Hannah y como quiera hubo destrozos. Imagínense si no hubiera estado. Pero también hay que reconocer que vamos retrasados porque estos proyectos llevan desde 1980 planeados. Hace ocho años que yo era diputado se hablaba de que debía haber ya al menos cinco o seis represas y rompepicos. Entonces vamos tarde. Gracias a Dios no nos llegó un huracán en este verano y yo le pido a todo el equipo que liciten cuanto antes que aprovechen el decreto de emergencia y que en un año esté lista para el verano que entre. Y luego iremos después de la presa Divisadero a la presa Pico del Águila porque además estas rompepicos el que retengan el agua nos ayuda a que se recargue el manto acuífero que hoy lo tenemos completamente agotado y ahorita voy a hablar un poco de eso y de una vez aprovechemos que tenemos la gran coordinación que decía el alcalde se dice fácil que hagamos una ciclopista yo cuando hacía la de aquí que está plana me cansaba imagínense de su vida pero si hay unos hikers bien locos se las vamos a hacer para que no se quejen esta rompepicos está a 14 kilómetros vamos a licitar y empezar la construcción muy pronto vamos a hacer ese camino que prometimos vamos por el cañón de Ballesteros para hacer el gran parque Yellowstone de Nuevo León y vienen los proyectos de la Huasteca que deben estar listos les decía para el mundial de FIFA 2026 viene una gran derrama yo le he pedido a Hernán que se contraten puros locales tenemos empresas muy profesionales como las que estuvieron en el Cuchillo 2 que sin duda va a ganar una de esas este proyecto y junto con especialistas pues empecemos cuanto antes la rompepicos porque queremos tener las listas para el siguiente verano y eso ha sido todo compatriotas si te ha gustado el video no se te olvide darle un me gusta o comentar al video para que el algoritmo nos siga recomendando la XCOMO forma parte de una comunidad de países de la XCOMO